Depresión Tropical 12 El potencial de lluvias continúa durante las próximas horas con actividad eléctrica en la península de Yucatán. Mantener precauciones al conducir su vehículo. Aunque la Depresión Tropical 12, por su ubicación y pronóstico de trayectoria, no representa riesgo para el estado de Yucatán, pero existe la probabilidad de lluvia para Yucatán en las próximas horas. En esta temporada de lluvias, infórmate con las autoridades oficiales acerca de las condiciones del clima.